¡Hey colegas! Aquí Kylen ¡Me he cambiado de ropa! ¡Sí! Tenía un montón de ropa por lo que había visto Y ni me la había puesto ni nada Yo soy... Madre mía Pues nos habíamos creado que teníamos que ir a las pozas Para conseguir Los demás elementos Que son cuatro o algo así El de tierra, el de agua, el de fuego Y el otro que no sé cuál es ¡Uy mira! ¡Un mini panda! Y una chica panda Ah, eres un chico Vale Pero no eres muy pequeño para tener barba Bueno, estos jóvenes ¡Eh! ¡Que me siguen! ¡No! ¡Fuera niños! ¡Fuera! Que vais a aprender muy mal de mí Bueno, pues nada Seguidme ¿Qué remedio? ¡Ah no! ¡Ah sí! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡No me los queda de encima! Bueno, nosotros vamos a ir a lo nuestro Y es que ya habíamos Hemos recuperado el elemento de fuego O como... no sé cómo se dice Y nos han mandado A por el siguiente elemento Y los otros dos que quedan Han ido dos NPCs a por ello Así que yo no me tengo que mover Así que tengo que hablar con este Que está aquí meditando Relájate Que el tigre blanco te proteja Bueno, este me da una misión igualmente ¡Hola! ¡Mira! ¡Una chica! ¡Chunli! ¡Chunli panda! Es Chunli, tío ¿Cómo se llama? ¿Cautivo? Bueno No... Es Chunli Niña cautiva a Chunli Le voy a llamar ¡Lol! ¡Soy una mofeta! Esto... Esto... De transformarme en el agua Me recuerda a una serie de dibujos animados De anime Que se llamaba Razma y medio O algo así Que fue muy famoso Por los años 90 El anime ese Y es que era un chico Que se había caído En una Fuente termal De una chica ahogada Y cuando le echaban agua fría Se convertía en chica Y cuando le echaban agua caliente Se convertía en chico ¡Hostia tú! ¿Que me ataca? ¡No! ¡Que soy un panda! ¡No soy una ganda! ¡No! 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 ¡Mierda! 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 ¿Pero qué es esto tío? ¡Hala! Me cago en la mar ¿Y si las mato antes? ¡Ay! ¡No! 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 Ah sí Tendré que matarlas antes No puedo lanzar ese chico Mierda Si estoy atacando en modo rana Ese hechizo aún no está listo Aún se está recargando ¿Y mi tortuga dónde está? No puedo lanzar ese chico aún Bueno Sí Aquí hay una tortuga Pero esta no es A ver Aquí ¡Ven aquí! Mascota está muerta Sí ¿Y cómo la resucito? Bueno Hay aquí de todas formas Un cos Hay aquí más La verdad es que si no habéis visto ese anime Es un poco ya viejo ¿No? Ya no es muy actual Pero está muy bien Te echas unas risas Tengo que coger por aquí 8 Si me meto en este agua Me convierto en rana En el otro mofeta Esta es la rana ahogada Vamos, vamos, vamos Ya solo me quedan unas cuantas Me quedan dos Dos Ahí, ahí Y no quiero pasar cerca de los De las grullas estas Iba a llamarle pelícanos Porque si no me devoran Y mal vamos a empezar Si empezamos así, ¿no? Espera que ahí señala algo No sé el qué Aquí Ah, vale Tengo que llegar hasta ahí Para hacer un don ¡Ay, ay! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Corre! Vale Eso, vete Bueno, pues nos subimos aquí Yupi Por ahí A ver si llego hasta ahí Me acaban de irse Me ha puesto ese Ahí Tengo que llegar hasta ahí Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora Ah, vale Toma Ya está Sonada la campana Y voy a subir Voy a ir para allá Por los palos Porque es que paso de convertirme En una rana Y que me venga Todas las grullas Por ahí Ahora ya está Vamos por el puentecito Y tengo que hacer otra misión ¿Visto por aquí? Derrota a los monjes Chuchu, chuchu, chuchu Ah, que tengo que derrotar A estos monjes de aquí Madre mía Pues a ver Que le vayamos a por ellos Y como los derrotos Están aquí subidos Me acabo en la puñetera rana Ahí Ah, sí Ah, sí Sin más Ese hechizo aún no está listo Pues vaya chorrada, ¿no? Todavía no puedo hacer eso No tengo un objetivo Y ahora que le coman las grullas Pues nada Pues vaya misión más Pensé que iba a ser una más chula Ahí de combates Contra palos O algo así Ahí Que se caiga Se derrotó O sea que Se lo comían las grullas Estas Pero veo que no es nada Diferente Si encima es que ni te ataca Hombre, supongo porque soy Y estoy haciendo trampas, supongo A ver, voy a probar Ah, sí Se puede atacar de lejos Así que No trae Mucha Mucha Cosa Venga, ya uno Y entregamos Ese hechizo aún no está listo Y para abajo Por aquí Y digo yo ¿Cómo se puede mantener el equilibrio Esta cosa tan gorda? Madre mía Vamos por allí A entregar las misioncitas La verdad es que la banda sonora Del juego este Me encanta La han hecho muy así Oriental Ahí Oriental Del antiguo Ahí Y nada Ahora tengo que entregar aquí Ah, mira El elemental de agua Ahí está Espíritu antiguo A ver Que hable con esta Chun-Li La paciencia es la mayor de las virtudes Hola 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 chata ¿Quieres Tomar algo conmigo? A ver ¿Dónde tengo que ir? Ah, para allí Pero yo tengo que ir a por este ¿No puedo cogerlo y llevármelo? Parece ser que no Ah, mira Aquí viene Aquí no me convierto en nada Menos mal Porque si no Ya me estaría picoteando La grulla esa Y la verdad es que El Warcraft ya Deberían de poner una montura Uy He subido el nivel Deberían de poner ya Una Aunque sea una monturita De que Solo vayas un 30% Más rápido O algo Pero A nivel 10 O así Porque la verdad es que Se agradecería un huevo Tanto andar Tanto andar Pero también Claro Menudos comodones ¿No? Siempre hay con la montura Así Luego se ponen como Los osos pandas Todo Dios Vamos Aquí Tenemos aquí Las misiones Y tenemos que matar De estos La verdad es que Pensé que iba a tener Un poco más Complicado Las misiones No Que habían cambiado Un poco Porque estas son De las típicas De siempre Mata tal No sé cuántos Mata o recoge No sé cuánto Y yo pensé que eso Pues con los pandas Habían cambiado Un poco Por ejemplo Las del wargen Tiene Que me he pasado La historia del wargen Y ahora Que se puede probar Me las he Me la he pasado Así Hasta el nivel 11 Y la verdad es que Tiene una historia Las misiones del wargen Súper buenas Aunque las misiones Son las mismas Pero no sé Esto lo veo más lento Más No sé Y las del goblin Todavía no me las he pasado Ya me las pasaré Para saber Exactamente la historia Ya sé más o menos Lo que pasa Pero todavía No lo he jugado Así que A ver A ver Sé que se montaban En una fiesta O así Justo viene algo Y les joden la fiesta Y a ver A ver La siguiente misión ¿Dónde está? Para aquí Por aquí Joder anda Que no hay fuentes termales De estas ¿No? Empecé a luchar ¿Por qué no se ponen Ahí a relajar un poquito? Bueno claro Tenemos que estar entrenados Para el El mal Ah mira Tengo que matar eso Y mi tortuga ¿Por qué no sale? Cago en la madre Ah Revivir mascota Vale 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 Pensé que era para curar Antes no era esto Para curar Ah no Ay madre Que mal estoy Esto era para Exacto Para revivir la mascota Que voy sin mascota Y un cazador No puede ir sin mascota Vale Yo soy cojonuda Justo voy a revivirla Y me muevo Vale Venga La perla Ya tenemos la perla Y a entregar Tenemos que entregar aquí Ah mira Que bien Tenemos que entregar aquí Las dos misiones Ah me atacan Me ataca Que me ataca Ah mira Una raya Mira que guapa Vamos a entregar Tienes la mirada De la institutione